Bueno a todos sus días, a todos sus días, como así que a todos sus días no, a todos ustedes bienvenidos nuevamente a su canal Handsome Angel Life & Fun que fue un nuevo agregado que tengo, un nuevo agregado de Life & Fun, vida y diversión, bueno como verán allá en el fondo hay reguero, un vaso, un desodorante y una vaina ahí, un coso ahí, bueno, voy a principiar mi video en honor a mi papá, que es una persona especial muy hermosa para mí, mi papá en estos momentos está pasando por una situación difícil y entonces ahorita él tiene unos juguetes, sus juguetes son una pelota de Mickey y Minnie en honor a mi papá, les muestro los juguetes de mi papá y otra pelota roja, estas pelotas son para que él tenga mayor fuerza en las manos, la mano izquierda, él no tiene tanta fuerza como en la derecha, entonces él las aprieta y hace ejercicio, la bola roja es más blanda, entonces él hace fuerza, la bola roja es para la mano izquierda y esta es para la mano derecha, bueno, otro juguete que tiene él es un carrito que le conseguimos, creo que salió una Happy Meal de McDonald's, creo que es Muchi, bueno, Muchi, Muchi, bueno, no me acuerdo bien como se llama, pero ese es del carrito, el del honguito, el honguito, si, y finalizar, que no lo coge mucho pero pues lleva tiempo, no me acuerdo donde consiguió esto, donde le conseguimos este muñequito, él a veces lo coge y lo envuelve y lo pone en la mesita de noche al lado de su cama y es un muñequito, es como un slug, mirenlo, muy bonito, bueno, no siendo más, hoy les vamos a contar que ya hicimos el vaso del canal, sale arriba, Doctor Glam Sparkling que es el WL con el slash y sale Handsome Angel, Life and Fun, con mi foto, porque dice Doctor Glam Sparkling porque es que al principio cuando me suscribí en Google era mi cuenta se llamaba Doctor Glam Sparkling, Glam porque es mi género musical favorito, es el Glam, estilo Motley Crue, Guns and Roses, Poison y eso, Whitesnake y eso, y Sparkling por brillo, por brillo del mundo todo el Glam, y Doctor por Doctor Feelgood, después, como había muchos Doctor Glam en el YouTube, vuelvo a mostrar el vaso, como había muchos Doctor Glam Sparkling en YouTube, entonces me cambia a Handsome Angel, Handsome Angel es, Handsome me decían en la universidad, en la Tadeo, y Angel es mi apellido, y pues lo cogí también por Johnny Depp, yo no sé cómo hacer, pues sucede, pasa y acontece que, bueno ahora estoy hablando, no sé cómo hacer con las ojeras, porque es que llevo mucho tiempo acostándome tarde, porque estoy mucho más aficionado a ver nuevos Youtubers, bueno, y ahorita estaba jugando Fallout 4, y dejé ahí, mi Apple TV, con videos, yo sé que no se ve, así que ahí está como, no alcanzan a ver lo que está sucediendo, eso es Dying Light, de Apple TV, puse a ver mis videos de, bueno, como para tener el fondo, como para recrearme, bueno, este vaso me lo han dicho, yo lo mandé a hacer, porque sí, como para de pronto, pero, lo estoy pensando regalar, no sé si alguno de los suscriptores, que vivían en Bogotá, confirmación, Bogotá, Colombia, porque uno no sabe futuro o algo así, me escriba alguna persona de otro país y me queda muy difícil mandar el vaso, no sé, bueno, mis ojeras, mis ojeras, mis ojeras, he trasnochado estos días, estoy cansado, bueno, vuelvo a mostrarles el vaso, fue un diseño especial, la D con rojo, la G con rojo y la S, diría algo así como DG, DGS, 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 no, DGS, sí, y en Hanson Angels salía como algo con Half, 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 entonces ahí está, YouTube, en blanco, y las otras letras, recuerden que el de arriba es el VL, ustedes se meten a Slash, Dr. Glenn Sparkling, Hanson Angel, Life & Fun, ustedes me dirán, voten, voten por, si dejamos Hanson Angel, Life & Fun, o dejamos solo Hanson Angel como siempre, o como ustedes quieren que sea, otro canal que tengo solo un video es el Señor del Bosque, tengo un video muy charro, muy chistoso, la razón del otro canal del Señor del Bosque es hacer videos charros chistosos y que casi no se me vea bien, como que esté siempre loco o chistoso, por ejemplo, estoy pensando subir otro video el sábado de El Señor del Bosque, se llama como tal El Señor del Bosque, voy a ponerme una máscara chistosa, de por si también el próximo, voy a tratar el sábado, hacer la entrevista con Carlos Walters, me voy a disfrazar de Lord Vader, voy a ver si encuentro mi casco de Lord Vader, claro que propiamente no es mío, el disfraz de Lord Vader no es mío, es de mi hermano, pero bueno, él me lo presta y si me encuentro en buenas condiciones porque está por allá arriba en el altillo encima de una biblioteca, uy, uy, perdón, perdón que es que si estoy muy cansado, estos días han sido, bueno, sí, ahí volvemos el otro, también no opinen, si lo regalo entre los suscriptores de Bogotá o dígame si se lo doy a alguien que traje en un lugar muy concurrido, qué ojeras, oiga, tengo unas ojeras, dígame qué tantas ojeras, uy, madre, bueno, sí, dígame a quién se lo regalo, comenten, suscríbanse, el que me ayuda a tener por lo menos de aquí al, a ver, hagamos como usualmente hacen los youtubers, a ver si tengo fuerza, poder, influencia y si no pues me jodí, o no me jodí, pues comprobamos que hasta ahora estoy empezando, bueno, el vaso lo regalo, a la persona, que, de aquí a 10 días me ayuda a conseguir 100 suscriptores, si el viernes tengo 100 suscriptores más, se lo, se lo, se lo, se lo regalo a la, a la, al primer comentario cuando tenga 100 suscriptores más, no, se lo regalo al primer comentario cuando tenga 200 suscriptores, al primer comentario 200 suscriptores, o sea, el primerito, del video, del video, o sea, el que diga, como hacemos, a ver, si, si en el momento en que tenga 200 suscriptores, en cualquier video, ponga un comentario, un comentario, si es el primero en ese, en decir, 200 suscriptores se gana el paso, cuando tengo 200 suscriptores, lógicamente, no, entonces, no pongamos plazo, solo, el primer comentario, cuando tenga 200 suscriptores, en cualquier video, esperemos que sea en el video de, de la publicidad de entrada, el, si, eso, el primer comentario, cuando tenga 200 suscriptores, que digan 200 suscriptores, felicitaciones, de Hanson Angel, ese se gana el paso, y si no, pues, veré a ver cuando, pues, les aviso, lo regalo aleatoriamente, les cuento, también les voy a contar que, ya regalamos la camiseta oficial del, del canal Hanson Angel, la negra, que tiene el pirata, tenía el pirata en la manca, la estrella roja en la derecha, tenía a Elon más familia acá, I Finder from Aya Taste, tenía acá, Hanson Angel, suscríbete, Hanson Angel, decía acá, Alien más mono, igual ser humano, y tenía el símbolo de hombre más mujer, amor, tenía todos esos símbolos y todas esas, sí, sí, psicología, de ahora, que, con la que yo hago mis cosas, diarias, bueno, acá, vuelvo a insistir, molesto otra vez con el vaso, corríjame si me salió muy nerviosa la vaina, muy deschavetada la vaina del concurso, pues, fíjense en las letras rojas también, fíjense, está la foto del canal, la foto del canal tiene su historia, esta foto me la tomé en el ferry, en el barco, Folder, que es el que cruza a uno, le ayuda a cruzar al Magic Kingdom, hasta el castillo de Disney, ahí está con la camiseta de Mosley Crew que compré de Hot Topic, y, bueno, no siendo más, este vaso está recién salido, del horno, es un mug especial, muy preciso, no, por acá también les cuento que estaba por acá revisando unas cosas, y me encontré con estas gafas, estas gafas son las 3D que yo estaba buscando, que la vez pasada fuimos a ver The Last Jedi con mi hermano, que usualmente mi hermano lleva sus propios TD glasses, las Real D3D, él las había compré y me las había regalado, Alejandro también tiene unas azules y otras negras, y la vez pasada en The Last Jedi, él llevó las azules y me prestó unas negras, y hoy encontré estas azules que son las mías que él me había regalado hace un tiempo, y yo las tenía en un cajón que es lleno de cables y conexiones, entonces acá las estoy, ya para cuando me vaya a ver si todavía está en cartelera Coco, que no sé si Coco está en 3D, vengame si está Coco en 3D, y estoy esperando en los comentarios si en verdad Coco tiene 400 millones de dólares en ganancias de taquilla, aquí se prendió una vaina, que será lo que se prendió acá de Tunes, bueno, ya me prendió el Apple Tunes, a lo mejor fue cuando yo prendí el Apple TV, bueno ya estamos preparados para Game of Thrones, dígame también comenten cuándo es la Premiere, bueno recordando que hoy es 21 de Diciembre, son las 9 y 30 de la noche, últimamente me estoy metiendo unas trasnochadas, ustedes dirán pero trasnochadas no es a las 9 de la noche, no es que usualmente me estoy acostando después, como ahí hago turnos en la casa, hago vueltas y rondas para vigilar, entonces me estoy acostando usualmente 1 de la mañana y me levanto a veces a ver que hay por ahí como a las 4, luego me coge el sueño a las 6 y bueno, no estoy durmiendo muy bien esta semana, les voy a recordar, miren este, este curso es de Fallout 4, recuerden el juego que estoy subiendo de Fallout 4, que está en un, como si dice una melcocha, mezcla de capítulos, misiones y todo eso, hoy de por si conseguimos 3 suscriptores, una, eh, suscriptora, saludes a Angela, nueva suscriptora, la hija de Yuli, la del, el haircut salon, la de Yada, eh, saludes a la señora de la tienda turca, de aquí cerca, aquí al centro comercial, ya sabe quién, ya, que ya está, suscrita, reiteramos nuevamente, saludes a Angela, la hija de Yuli, por suscribirse, y también otra suscripción final, saludes a Julio, el amigo de Omar, el diseñador de todas mi parafernalia del canal, que fue el que diseñó la camiseta y también diseñó el vaso, eh, muchas gracias, y bueno, que más les cuento, bueno, este sábado 23, si este sábado 23 vamos a hacer una colaboración con Carlos, ojalá si tengamos tiempo, si deje el tiempo del sábado, porque mi hermano creo que va a jugar Call of Duty con Carlos, o vamos a, no, vamos a jugar Battlefront 2, y si hay tiempo, si hay posibilidades, vamos a jugar Fallout 4, y si hay posibilidades, él me da entrevista, y yo lo voy a entrevistar, entonces vamos a subir de pronto, si hay posibilidades, no estoy prometiendo nada, de subir un video para el canal de él, subió para el canal mío, y en los dos también vamos a subir un canal, y es que vamos a subir un canal, vamos a subir un video para el Señor del Bosque, que esperemos que me acuerde de la clave del canal, porque ese tiempo es que no subo nada al Señor del Bosque, el Señor del Bosque fue un canal que hice cuando pensé que me habían, que se había acabado mi canal de Handsome Angel, cuando pensé, una vez yo amanecí y vi que mis videos habían desaparecido, mi hermano se dio cuenta también, se habían enredado mis videos, se había hecho una mezcolanza, los videos habían sido, no sé, no sabían mis videos, estaban todos enredados con otras circunstancias y con otros videos, pero bueno, duraron de un día para el otro, en arreglarlo, en mejorar los videos, era un problema de YouTube, creo que de Google, en arreglar esas cosas, y bueno, estamos en proyecto, en un proyecto especial, que es nuevamente, les recuerdo, fijación de marca Handsome Angel, vamos a ver si muy pronto en un futuro, uno no sabe que tal, saquemos una línea de ropa Handsome Angel, y les había dicho, no sé si les dije en el anterior video, que estamos pensando hacer un blog en Medellín, esperemos, de pronto en febrero o en enero, o a mediados del próximo año, nos vayamos a Medellín y hagamos varios videos desde allá, por ahí tres videoblogs, bueno, vamos a mandar saludos a quien, a quien más mandamos a saludos, a ver, a ver, a ver, a la señora Mary, a la de los DVDs, saludos a la tienda de verduras al lado de uno, de Belmira, no recuerdo bien como se llama la tienda de verduras, pero es donde yo compro mi gaseosa, bueno, la clave es que el señor, cambió la moto, ahí está la clave, y bueno, muchas felicitaciones a la muchacha que trabaja en esa parte de verduras, porque siempre está trabajando, siempre pum pum pum, picando las habichuelas, picando las verduras, todo eso, a quien más le mandamos saludos, yo creo que si está viendo el video de la persona indicada, aunque me vaya a encontrar con él el sábado, vamos a mandarles saludos a Carlos Walters, una persona genial, muy buena persona, una persona que para su edad es una persona cordial, amable, decente, porque ahora los muchachos, los niños, la gente, a los 14, a los 15 o a los 16, no, no son educados, y vamos a decir, a las personas que de pronto, en algún momento, han querido afectar a la gente, con mentiras, con engaños, mucho cuidado porque, tarde o temprano todo se sabe, las mentiras, tarde o temprano, te hunden, acaban contigo, bueno, nuevamente, estoy reiterando mucho lo del vaso, entonces, yo sé que ustedes pueden ir a cualquier sitio, a mandar hacer un vaso con el diseño que ustedes quieran, pero nunca pensarán como yo pensé en hacer el vaso para los fans, o para los suscriptores, que es, mi color favorito son, el negro y el rojo, a las iniciales, las primeras letras, rojo, y en Hanson Angel también, notarán, que miren, es de buena calidad, es muy bonito, tiene la foto insignia, del canal, y me gustó, quedarme con las gafas así de 3D, porque, pues las ojeras tan tenaces, no es por psicodelia nocturna, es porque, no, me tapa las ojeras hoy, aunque ya vieron como las, como tenía ya las ojeras, como tenía ya, no, como tenía los ojos al principio del video, llevo 3 videos, con severas ojeras, cierto, me va a tocar descansar, me he ganado unos regaños de mi mamá, tenaces por a veces no dormir, ahorita no va a demorar en tocarme la puerta y decirme Andrés, Andrés, a dormir por favor, descansa, y bueno, no siento más, me despido de ustedes, espero que lo del baso les interese, de por si nos gustó mucho, con la foto, yo había pensado en solo poner Hands on Angel, pero pues, en la de Fan Fan me dio como un toque así como, de rematar la expresión del término de mi vida y la diversión, que a veces se ve opacada por, la salud de algunos integrantes de mi familia, pero bueno, y, Dr. Glam Sparkling, Dr. Glam Sparkling en el URL, ojalá ustedes si, pues yo le estuve preguntando al señor, a los señores, a la gente que había ahí, que si ustedes entienden, sin decir nada, lo del slash, menos si, la gente que sepa de internet y de YouTube, sabrán que, el URL, ustedes ponen, slash, ponen YouTube, slash, Dr. Glam Sparkling, y sale mi página, pero bueno, no sé, díganme si fue un error, o si solo era mejor poner, Hands on Angel, ya, listo, con YouTube y la foto, si el concurso pega, entonces, cuando me ponga en el comentario, el reply va a ser donde, me encuentro con la persona, y va a ser, lógicamente, en un lugar concurrido, para que, por si acaso, no haya problemas, no haya, peligros, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Whatsapp, no tengo Twitter, no tengo Snapchat, o Snapchat, bueno Snapchat, si, Snapchat, bueno, no sé redes sociales, la única red que sé es YouTube, el Facebook, tuve uno que se llamaba Andrés Ángel, otro Motley Crue, y otro se llamaba, Good Young Angel, Good Young Cash Anunnaki Angel, Good Young Cash Anunnaki Angel, era mi Facebook anterior, ya no lo uso, o sea que si hay por ahí, un Good Young Cash, o alguien con el nombre parecido, no soy yo, porque muchos amigos que, que me conocen como, Good Young Cash Anunnaki Angel, y si está por ahí, entonces me está, suplantando, no, yo Facebook ya no uso, no uso Whatsapp, no uso Whatsapp, no uso Twitter, no uso ninguna cosa de esas redes sociales, lo único que uso es YouTube, bueno, y pues, no sé si dar mi email, será que están, si quieren que les dé mi email, o por el Gmail del, bueno, ahí pronto vamos a hacer, yo lo que pasa es que, no me gusta, soy muy desconfiado de la seguridad, soy muy desconfiado de la seguridad, por eso, la mayoría de mis videos, es acá en mi alcoba, y dos o tres han sido por acá, cerca, o en el bus, o, bueno, 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 no siendo más, ahora sí, me despido, mucho, me despido más que un circo pobre, entonces, a suscribirse a Hanson Angel, y recuerden, lo del vaso, independientemente, si sale o no la campaña del vaso, suscríbanse, por favor, quiero tener por lo menos un millón de suscriptores, antes de terminar el 2018, bueno, estamos, sí, antes de terminar el 2018, ya pues, ya vamos a empezar el 2018, ustedes saben que los, ya vamos a empezar el 2018, y terminar el 2017, esperemos que al final del 2018, tenga por lo menos un millón de suscriptores, ustedes saben que el año termina muy rápido, estamos así, estos últimos años se han, ya se ha volado, señores, no me quiero despedir, jeje, no me quiero despedir, no me quiero despedir, ah, bueno, eh, como no me quiero despedir, entonces, dígame, comentenme, como hago para el patrocinio, que toca hacer, cuantos suscriptores toca te vender, cuantos likes, qué opción toca escoger, para los suscriptores que quieran patrocinar el canal, bueno, ahora sí, chao, bye, bye, suscríbanse, póngale like,